Momento de peperina en Ciudad U, y como me gustan estos temas. Té mazo para hablar con Marta Ojeda, bienvenida aquí de Ciudad U. Sí, gracias. Gracias, ella es investigadora, el grupo de plantas aromáticas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias aquí de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Marta, primera consulta, menta, peperina y peperina, ¿es lo mismo? No. Explícanos eso. No, son dos géneros distintos, o sea, menta, peperina es una menta y la peperina nuestra, la nuestra, es un género mintos tachis, o sea, ni siquiera podrían ser primos lejanos. Pero nada más. Nada más. ¿Y de sabor y de perfume son parecidas? Bueno, la característica de las especies aromáticas son su composición en distintos aceites y bueno, hay algunas mentas que tienen algunas composiciones parecidas. Que nos hacen dudar cuando tocamos la hojita, decimos qué es, pero... Sí, pero por ejemplo, la hoja de la peperina es mucho más tenue, suavecita, no es tan peluda como una menta, la menta es más durita. Sí, hoja más grande también, sí. Y lo principal es la flor blanca, la peperina tiene flor blanca y las mentas, lilita, celestita, rosadita. Bien, la flor blanca es peperina. Bueno, ¿qué pasa con la peperina nuestra en su estado natural o silvestre? Porque, bueno, yo contaba que cerca de mi casa tengo una, pero es difícil ya encontrarla en algunos lugares serranos. ¿Qué está pasando y qué están trabajando ustedes en la facultad? Bueno, hace ya unos cuantos años empezamos a trabajar con las peperinas porque justamente veíamos que había una gran demanda y era una especie que no se cultiva, ¿no? Son de las nativas nuestras que tenemos varias, el tomillito de las sierras, el inca yuyo, el mismo poleo, no se cultivan, se usan pero no se cultivan. Entonces, empezar a estudiar cómo cultivarla para que fuera una respuesta a la demanda que hay, ¿no? Entonces, hay muy pocos todavía, muy pocos productores que estén tomando la posta y se sigue usando y cada vez más. Entonces, la peperina es una que se va perdiendo. Como decís vos y como me han contado muchos, antes salías de la casa, caminabas 100 metros y tenías una peperina. Ahora tenés que subirte al cerro o irte a la quebradita más allá porque ya no la conseguís. Incluso me han llamado de zonas que eran muy, muy típicas de peperina, me han llamado para pedirme semilla porque ya ni semilla tienen. ¡Qué tristeza! Entonces, vos decís, trabajemos rápido porque esto... Y bueno, ahora hay algunos productores que están empezando a cultivarla, incluso hay una empresa que la están haciendo en gran volumen. ¿Por qué? Bueno, porque la demanda es grande. ¿Y las semillas cómo lograron ustedes? Porque también la historia es que la peperina no la puede trasplantar, que es difícil, que hacer que crezca. ¿Qué es lo que se vieron ustedes de la planta? Las nativas en general tienen estrategias que son muy propias de ellas, ¿viste? Tienen que estar en el lugar donde les gusta a ellas, en el momento que les gusta a ellas. Tiene cierto capricho, digamos, la planta para dónde va a ir. Que les da la ventaja de poder encontrar el lugar en el momento adecuado y germinar en el momento que tienen las condiciones. Si no, no germina. Entonces, fue luchar contra eso para lograr conseguir plantas que crezcan en el momento que yo quiero, no cuando ella quiera. Poder domesticarlas. Y eso es domesticarlas. Eso implica selección. O sea, no cualquier peperina se adaptó a eso. Pero logramos tener que germinen, que crezcan adecuadamente, que den volumen, que den aceites y que pudiéramos manejarla, que la cortemos y no se nos muera. Todo eso. Y esa fue la que inscribimos, ¿no? Esa fue la que inscribieron. Después seguimos haciendo selecciones porque después ahí podemos ir diciendo, bueno, pero quiero que produzca más hoja o que produzca otros aceites o que crezca en otro lugar. Dependiendo también la utilidad que se le vaya a dar. Claro. ¿Qué propiedades tiene? Era la duda que yo tenía. Mira, a la peperina se le están atribuyendo muchas propiedades porque es una de las que más se ha estudiado su aceite. Entonces, desde digestiva, se la suele usar cuando uno está un poquito congestionado, como descongestiva. Se la estudió como antiviral y se la está estudiando para la mastitis en la bata. Ese estudio está muy avanzado al punto tal que se está viendo de avanzar en una vacuna para las vacas que controle o que ayude con la mastitis. Todo esto está genial porque cada vez se sabe más de nuestros recursos naturales con el doble filo de que cada vez vamos a tener que generar más peperina. Porque si llega a salir una vacuna, vamos a necesitar mucha materia prima para... La producción es a gran escala. Y ahí te consulto a alguien que está viendo, es un productor o alguien que le interese. ¿Cómo se consiguen las semillas? ¿Cómo entrar en contacto con ustedes si quiere desarrollar una producción, por ejemplo, de peperina? Bueno, en la facultad hay un centro de investigaciones en aromáticas que está avanzando con todo eso y que puede proveer de semillas. Y después, bueno, tenemos que ver también dónde lo quieren hacer, cómo lo quieren hacer, para ver cómo adaptar un cultivo a las condiciones que esta persona pueda tener. Para que sea un éxito y no un gran fracaso y que se termine diciendo, como se dijo muchas veces, no se puede cultivar. Claro, porque es algún mito que sea que no se podía cultivar la peperina, ¿no? Ustedes rompieron por lo menos con ese mito. Sí, sí, sí. No sé si están viendo fotos de medio para mostrar que se puede. Ahí vemos la florcita blanca, ¿eh? Claro. ¿Dónde está concentrada el aceite? ¿Es en las hojas, en los tallos? ¿Dónde es? La peperina tiene aceite en las hojas principalmente, en la flor, ¿no? Pero la flor, verán, que es muy chiquitita. Sí. Y también en el tallo. O sea, el tallo también tiene aceite. Por eso, cuando te venden la peperina o cuando la usás para el mate, para el té, para lo que sea, ponés el tallito, porque el tallo tiene aceite, ¿no? Bien. No en la misma cantidad. Pero se puede aprovechar toda la placa prácticamente. Y una pregunta para los que, como yo, tienen a lo mejor cerca. ¿Alguna plantita de peperina? ¿Alguna recomendación para cortar la planta? Sacarle las hojitas. ¿Cómo hacerlo para no afectar la salud de la planta, no? La peperina tiene la característica que rebrota de abajo. Sí. Desde casi la raíz. Exacto. Entonces, se adapta a que vos la cortes. Con cuidado, no le muevas la raíz cuando la cortes. Pero cortala, la haces como rejuvenecer, porque vos la cortás en la ramita que ya está lignificada, que ya está palito. La cortás y la plantita en la primavera va a alargar de abajo. Si querés tener más de una peperina, dejala que semille. ¿Y cuándo la dice y cómo? Hay que dejar que la flor. Que dé flor, que la da, depende de, porque la variabilidad es muy grande, pero suelen empezar en diciembre, todo enero, todo febrero, marzo a veces. Entonces, dejá una rama de estas que está floreciendo, que logre llegar hasta generar semillas. Y cuando tengas la semillita, tenés dos opciones. O dejar que caiga solita en su lugar y tratar de regar para que venga sola. O cortale la ramita con semillas y llévala a otro canterito que a lo mejor podés darle las condiciones para que crezca. Cuando aparece la flor, me ha pasado por ahí con la albahaca o con la menta. Las hojitas son más chiquitas, ¿no? Sí. Por eso muchas veces la gente no deja que llegue la flor porque aprovecha más las hojas grandes. Claro. Sí, sí, tal cual. Incluso cuando empieza ya a ser un poquito más de frío o cuando no tienen, sí, que están en condiciones así que no son muy adecuadas. Por ejemplo, me ha pasado este verano cuando tienen mucha competencia de yuyo. Ajá, claro. Entonces, es como que se achica la hoja y como que guarda todas sus energías en la raíz para después poder generar nuevas ramas cuando tenga las condiciones. Hay que darle espacio. Lampiás. Qué hermoso charlar contigo que vamos a nombrar la madrina, la madre de las pepeinas que tienen que seguir existiendo. Y la vamos a invitar de vuelta, pero con todas las plantas. Acá vamos a armar un jardín. ¿Hay iniciativas a nivel gubernamental que estén pensando y trabajando en línea con lo que ustedes están haciendo? El tema de tomar el tema de peperina y que la cosa también empiece a tener un poco de apoyo del Estado. Mirá, ahora hay un proyecto de ley que yo no lo he podido leer, no he tenido acceso, pero sé que está en movimiento. Y que apunta más que nada a tomar conciencia, a la educación, incluso quieren incorporarla en temas de la primaria y de la secundaria. Para que se vaya, me parece bien, me parece genial que los chicos puedan empezar a conocer sus recursos naturales, porque son de ellos. Claro. Y en la medida que se pueda ir avanzando con eso, los chicos también van a poder valorar y cuidar lo que tienen, ¿no? Bueno, Marta, quiero que la próxima vengas a hablar del tomillito, porque sé que están con eso también. Y del inca yuyo. Ah, qué lindas. Que nos cuentes un poquito del inca yuyo, porque me estuvieron hablando también de él. Sí, sí, sí. Vamos a venir. Comprometida, Marta. Vamos a avanzar mucho también con eso. ¿Vas a venir? Sí, cuando ustedes digan. Llegan las aromáticas a Ciudad U, ¿eh? Bueno, qué lindo programa. ¿Desde acá nos pedimos? Sí, sí, desde aquí nomás. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Claro que sí. Bueno, y nos despedimos hasta mañana también. Mañana la visita del doctor Hugo Yury aquí, después de su viaje por España, para hablar también de los RTF y lo que se viene en su nueva gestión frente a la Universidad Nacional de Córdoba. Programa para mañana, entonces, muy importante, nos lo pueden perder, ¿eh? Hasta mañana a las 14 y 30. Chau. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.